La verdadera vida Conmigo en mi Señor La verdadera vida Conmigo en mi Señor Acabaré su tierra En ella esperaré Dichoso en que tu vida En la llave Caminaré la ley del Señor Dichoso en que guardando Sus preceptos Lo buscaré Tu corazón Tu palabra Palabra de la vida Confía en mi Señor Palabra es eterna Que en mi respira a ti En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Nuestro Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Estén siempre con vosotros Y con su Espíritu Démosle gracias a Dios Por tantas bendiciones Que el Señor nos da En nuestra vida personal En nuestra vida de familia Por todos los niños Por todos los jóvenes Por todas las parejas De familias También Las personas mayores Oremos En acción de gracias Por toda la contribución Que hacen En la construcción Del Reino de Dios En esta comunidad local De San Francisco También En este día Pues démosle gracias Por las intenciones Que el Señor Nos escucha Por todas las necesidades De esta parroquia Y también Por tener aquí Nuestro diácono Mi tocayo José Maldonado Por acompañarnos En esta celebración Con celebrar Con nosotros También por todas Las intenciones Personales De cada uno De ustedes Que tienen En sus familias En sus hogares También Este Es el primer viernes De este mes El primer mes De julio Pues esta devoción Tan bonita De verdad De la comunión Y pues todos Los rituales Costumbres Que tenemos En nuestra cultura Hispana En nuestra cultura Católica Y que también Es muy valioso Soémosle gracias A Dios Por todo ello Con humildad Reconozcamos Nuestros pecados Y pidámosle Perdón a Dios Señor de piedad Señor de piedad 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 Señor de piedad De piedad De piedad De piedad De nosotros Señor de piedad El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos e hijas de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiryat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas, yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Magpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham ya era muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo, Isaac. El criado le dijo, y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste. Respondió Abraham, no vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor Dios del cielo y de la tierra que me sacó de mi casa paterna y de mi país y que juró dar a mi descendencia esta tierra, él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de la Jai Roí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, es mi Señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido Sara, su madre, y la tomó por esposa. Y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor, Señor, porque es bueno. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, lo dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, Jesús y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como siempre, la Palabra de Dios cada día nos trae esos mensajes tan hermosos que nos invitan a que cada uno saquemos para nuestras vidas esas enseñanzas que van alimentando nuestro espíritu, alimentando cada uno de nuestros seres, de nuestra persona. Y necesitamos precisamente de Dios. Y el Salmo, por ejemplo, hoy que son oraciones muy hermosas, cada uno de los Salmos, pues nos traen esas expresiones de los sentimientos que el Autor Sagrado nos comunica a nosotros en sus vivencias. Hay veces, pues, es el dolor, hay veces es el éxito, el triunfo. Pues hay veces la petición, la acción de gracias. Y así, pues, hoy el Salmo 105 nos invita a que leemos gracias al Señor porque es bueno. Y de verdad que la bondad es un valor fundamental en la vida. Cuando dialoga nuestro Señor Jesucristo con el pueblo, con la comunidad, pues en muchas circunstancias siempre la gente terminó diciendo, este hombre es bueno. Y la bondad fue parte fundamental en la vida de Jesús. Y pues el salmista, aunque fue en el Antiguo Testamento, pues va pronunciando todas estas características de nuestro Señor, como es la bondad. Dice, la misericordia de Dios es eterna. Y dice, y nosotros debemos alabarlo porque Él se merece todo. Y sí, la misericordia del Señor siempre que acudimos a Él con ese espíritu humilde, Dios siempre escucha nuestra petición. Y obtenemos la misericordia de Dios, el perdón. Y en este viernes de la misericordia, pues, qué bonito que cada uno de nosotros en este primer viernes, pues, reflexionemos en ese don maravilloso que es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Algo que nos ayuda a que acrecentemos la bondad, nos dice el Salmo, pues es cumplir la ley de Dios que es vida, que siempre trabajemos por la justicia, dice, y que practiquemos el amor al pueblo, a la comunidad. Y acuérdate, Señor, sálvanos, dice el Salmo 105. Y pues es la tarea que todos nosotros, trabajar por la justicia. Que haya justicia para todos. Y uno ve, pues, como en el mundo, pues, hay tantas injusticias y tenemos que trabajar. Es una labor de todos. El Papa Francisco, pues, siempre insiste en que en el mundo, pues, hay mucha oscuridad y tenemos que ser luz. Y es precisamente lo que nos ayuda hoy a reflexionar también en el libro del Génesis. Fue el testimonio de Abraham y Sara. Pues, esas personas mayores que duraron tantos años unidos y como el Señor se llevó a Sara y quedó viudo. Nuestro hermano Abraham. Y algo que pidió él, pues, fuera que se casara su hijo, pues, con una nativa de Israel. Y, pues, fue una petición y Dios se la concedió para que siguieran acrecentando la fe. Por eso, en la Iglesia Católica, pues, sí buscamos todo el desarrollo del ministerio de los jóvenes adultos. Y queremos que nuestros jóvenes vayan conociendo, ojalá, sus compañeros de sus vidas para un futuro, pues, que tengan esa misma visión de la vida, esos mismos valores. Y tenemos que promover precisamente a nuestros jóvenes para que ellos mismos vayan escogiendo su futuro. Y que, ojalá, como le pasó a Abraham y Dios se lo concedió, pues, le concedió que su hijo Isaac se casara con una mujer de su comunidad, de su pueblo. Y, también, la comunidad católica, pues, en este país encontramos cantidad de diferentes comunidades étnicas, diferentes comunidades con diferentes religiones. Y, pues, ahí en la variedad, pues, también está mucha riqueza. Pero es importante saber qué valores son los que nos identifican a nosotros como católicos. Para Abraham era claro los valores que él tenía en su vida y que él quería que su hijo también continuara con eso. Y ustedes, como papás, como mamás, como abuelitos, abuelitas, también oran mucho por sus hijos, por sus hijas, para que encuentren su media naranja, su compañero, su compañera. Y que sean felices, que se amen, que se aprecien y que construyan también esos nuevos hogares precisamente cimentados en los valores propios de nuestra comunidad católica, propios del Evangelio de Jesús. También, el Santo Evangelio que leímos hoy, pues, va precisamente a la par con este mensaje de la misericordia eterna de Dios, también de los valores fundamentales, la bondad de que nos habla también el Salmo, igualmente, pues, los valores propios de la comunidad judía. Y Jesús también, hoy nos habla de este hombre que se llama Leví, pues, un hombre de negocios. Le gustaba el dinero. Y, pues, Leví fue bien. Pues, era recaudador de impuestos y era un contratista de los romanos. Entonces, él cobraba los impuestos de la gente y era normal. Pues, eran contratistas del gobierno. Bueno, y, pues, ganó bastante dinero nuestro hermano Mateo. Pero el Señor pasa y le dice, sígueme. Y lo siguió, nuestro hermano Mateo, Leví. Y luego se dedica a seguir a Jesús. Pero, pues, vienen las críticas, ¿no? Todos los que acompañaban a Jesús y los que estaban, pues, los fariseos comienzan a decir, pero este, ¿por qué come con publicanos, con pecadores? Y la respuesta de nuestro Señor, los enfermos necesitan de un médico. Los sanos no necesitan. Y Jesús dice, yo vine a salvar a los pecadores. A traerlos a las ovejas descarriadas, precisamente a que se unan al rebaño. Y la tarea nuestra, a todas las personas descarriadas, el Santo Padre Francisco nos dice, pues, hay que traerlas, hay que trabajar. Así como Mateo, que estaba dedicado a los negocios. Hay personas también que su mundo, su Dios, es el dinero. Y, pues, está bien que uno, pues, busque el pan de cada día. Pero la vida no es sólo eso. ¿Quién nos da el pan de cada día? Dios. Y de Dios recibimos tantas bendiciones. Y lo que pide Jesús es, no coloquemos en el lugar de Dios las cosas materiales. Que hoy las tenemos, mañana tal vez no. O a lo mejor tendremos más abundancia. Pero que seamos siempre agradecidos con Dios, que nos da todo. Y hay que trabajar. Y, pues, este mundo, pues, es un mundo de, de las personas que trabajamos por mejorar nuestras vidas. Por eso nuestros jovencitos, yo los invito a que se eduquen, a que se preparen. Una vez una jovencita, la invitamos allá a que le diera pláticas a los jóvenes. Y ella estaba haciendo una maestría en San Diego State. Y, pues, les dijo, les dijo, miren, jovencitos. Entonces, le hablaba a los estudiantes de high school. Digo, pues, yo trabajé en McDonald's haciendo hamburguesas. Y eso me ayudó para ir a la escuela, para pagar mis buses, mis libros. Dice, pero yo no me voy a quedar ahí. Yo voy para adelante, voy para mi doctorado. y estoy muy clara las metas que yo busco. Porque en McDonald's me pagan el mínimo y ya, como una doctora, me voy a ganar bastante, bastante mejor. Yo decía, por eso, si trabajan en los restaurantes, en los que sea de comida rápida, decía ella, úsenlo para dar ese salto, ¿verdad?, para educarte, para mejorar sus vidas. Y les decía, ustedes, con un sueldito de esos, no van a alimentar familia. Si tienen tres hijos, cuatro hijos, hay que tener ropa, hay que alimentarlos, hay que educarlos, hay que tener una casita, hay que tener el carrito, hay que pagar la seguranza. Y les da una lista, pues, la joven, de todo lo que en la realidad humana se necesita. Y yo les digo esto, jóvenes, niños y niñas, pues siempre caminen adelante, ¿verdad? Mateo, un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de que luchó, pero siempre le coloquió el primer lugar a Dios. Y su vida cambió. Escribió este hermoso Evangelio, es al Mateo, es el más extenso de los sinópticos. Fue un hombre de Dios. Ya no se llamó más Leví, su nombre Mateo. Y se entregó a Dios, un hombre de Dios. Me decía mi obispo, cuando estaba yo joven, me fui a la universidad a estudiar con los jesuitas. Entonces le dije, le agradezco, señor obispo, que me dé la oportunidad de estar con nuestros intelectuales bebiendo de la sabiduría, ¿verdad?, que es muy lindo. Y me dijo, te he oído un consejo, muchacho. Busca ser un hombre sabio y un hombre santo. Buscar la sabiduría y buscar la santidad. Eso te va a ayudar mucho a ser un buen sacerdote. Siempre recuerdo esas palabras que hoy también les digo a ustedes, ¿verdad?, como lo hizo Mateo. Un hombre sabio, un hombre santo. Un niño sabio, una niña sabia, un joven sabio, una joven sabia, un adulto, un padre, una madre, sabia y santo, y santa. Pues son esas reflexiones que nos trae la palabra de Dios. Cada uno de nosotros pensemos en esta tarde. En primer lugar, lo que dice en este día el Salmo 105. Estamos buscando la bondad, somos bondadosos. En segundo lugar, acudimos a Dios, aprovechamos de la misericordia que Él nos ofrece en este viernes. Es un viernes, primer viernes, que nos invita a aprovechar el amor y la misericordia de Dios, reconociendo, pues, las cosas malas que hacemos para mejorar. En tercer lugar, pues lo que nos dice Sara y lo que dice Abraham, Sara que muere y Abraham desean para Isaac lo mejor, que consiga una buena esposa y Dios le concede a Abraham. Dios le permite que su hijo se case con alguien que Él ama, que Él quiere y que es de su pueblo, de su comunidad. Oremos por nuestros jóvenes, también para que encuentren su media naranja, ¿verdad? Y sean felices en la vida y le sirvan a Dios y al prójimo. Y en cuarto lugar, pues pensemos en Mateo. Este hombre dedicado a los negocios, pero Dios le dice, le vi, sígame. y Él lo siguió. Estamos nosotros también dedicando nuestra vida a Dios como Leví, como Mateo, buscando la sabiduría de Dios y la santidad. Un hombre sabio y un hombre santo. Buscamos la sabiduría y la santidad nosotros. nos colocamos de pie. Hermanos y hermanas, en este día, este primer viernes, los invito a que le presentemos a Dios pues todos nuestros necesidades, las necesidades de nuestra comunidad, las necesidades de cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y en este día 2 de julio, pues dediquemos esta oración para pedirle a Dios. Padre Celestial, te ofrecemos nuestras plegarias y en cada plegaria digamos, muéstranos Señor tu misericordia. Muéstranos Señor tu misericordia. Señor Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la iglesia que sufren. Acuérdate que por ellos y ellas Cristo, cabeza de la iglesia, ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino. Oremos al Señor. Muéstranos Señor en tu misericordia. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en tinieblas, se la ayuda de las viudas y de los huérfanos y haz que todos nos preocupemos de los que sufren, oremos al Señor. Conceda a tus hijos e hijas la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno, oremos al Señor. Muéstranos Señor tu misericordia. Acude a nuestro auxilio Señor cuando llegue la hora de la muerte que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz. Oremos al Señor. Muéstranos Señor tu misericordia. Concella a los difuntos a la luz donde tú habitas para que puedas contemplarle eternamente. Oremos al Señor. Muéstranos Señor por todas las necesidades de los que estamos aquí presentes, también por todas las necesidades y las dificultades por las que pasan nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, en nuestra comunidad de San Francis, oremos al Señor. Cada uno podemos ofrecer nuestras intenciones personales en el interior de nuestro corazón. Oremos al Señor. Muéstranos Señor tu misericordia. Te pedimos Señor que los que hemos sido aleccionados con los ejemplos de la pasión de tu Hijo estemos siempre dispuestos a cargar con el yugo llevadero y su carga ligera. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos dice Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor El vino tú nos lo dices Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Dios Padre Todopoderoso. Señor, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos. Concedenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos. Y un ámines te bendicen tus santos y santas. Con ellos y ellas también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, dichosos diciendo. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste a la humanidad Y les encomendaste el universo entero Para que sirviendo todo así su creador Dominaran todo lo creado Y cuando por desobediencia perdieron tu amistad No los abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que encuentres el que te busca Reiteraste además tu alianza a la humanidad Por todos los profetas Los fuiste llevando con la esperanza de la salvación Tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu Hijo único El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio vida nueva Y porque no ya vivamos para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre el Espíritu Santo Como primicia para todos los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegaba la hora en que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes De lo mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y lleno del fruto de la vida Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por todos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y agravamos tu resurrección El Señor El Señor Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial De nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección Y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y conceda cuando compartimos este pan Y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva Para tu alabanza Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos Por quienes ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestros obispos Robert John Por el Bicho Pejarano Del orden episcopal Y de todos los predíteros y diáconos De los oferentes y los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos e hijas Nos reunamos En la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Santos y santas San Francisco Y allí junto con toda la creación Libre ya el pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido ramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Libranos de todos los males Señor Sobre todo la maldad Contrario a la bondad de Dios El colocarte a ti Debajo de tu creación El que busquemos Nuestros intereses Olvidándonos Del programa del amor de Dios Tu reino Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres Libres de pecado Y protegidos De toda injusticia Mientras esperamos La feliz esperanza Y la venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que hiciste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con vosotros Y con su espíritu Vamos a compartir Una señal de paz Amén 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 Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Y si es el Señor Jesucristo que nos pide que seamos bondadosos, que seamos misericordiosos, quien le dijo a Mateo, Leví, sígame, y que te dice a ti y a mí, síganme. Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichoso los invitados a esta cena. Señor, yo no estoy digno de que... El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú sabes bien lo que quiero En mi barca No hay oro ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Señor Respirando a los ojos Soliendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar Buscaré otro mar Buscaré otro mar Gracias. 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 Oremos. Gracias. Gracias. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Gracias. 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 Un solo Señor, un solo Señor Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu Somos una iglesia Un solo Señor Un solo Señor Un mismo Espíritu Somos una iglesia Vivamos nuestro llamado Siendo humildes, siendo amables y pacientes Un solo Señor, un solo Señor Un mismo Espíritu, un mismo Espíritu Somos una iglesia Un solo Señor, un mismo Espíritu Somos una iglesia Un mismo Espíritu Somos una iglesia